Bueno, pues un tema por demás complicado. Descubrí a mi papá con su amante. ¿Qué haría usted? En eso nos quedamos. No revolver las cosas. Y bueno, ¿se te interrumpió? Una disculpa por eso, Alberto, porque entre la recomendación y que no se ponían de acuerdo aquí, o sea, parecen cerillitos, ¿no? No te preocupes, Rocío. Tantito la das y se enciende. Dijiste que los hijos no deben involucrarse en los asuntos de los papás. Estoy totalmente de acuerdo. Y nada más quiero agregar, así como los hijos no se pueden involucrar en los temas de los papás como pareja, los papás no se deben involucrar en los temas de los hijos como pareja. Primero. Segundo, voy a poner el escenario que vemos mucho en consulta y para lo cual los psicólogos ayudamos. Cuando la relación va a terminar porque se puede disolver, pero se hace de la forma correcta, los hijos lo agradecen y son quizá ellos los que sugieren que ya haya la separación. Los papás a veces dicen, lo veo mucho en consulta, no nos separamos por los hijos. Resulta que cuando vemos al hijo en terapia, él nos dice, yo ya quisiera que se separaran. Sí. Y cuando ellos lo hacen bien y tienen una buena comunicación e incluso la comunicación mejora después de la separación y seguimos viendo a los hijos, ellos mejoran su vida. No tengan miedo a hacer lo correcto. Han aprendido a hacer las cosas de una forma muy arrebatada, muy visceral, muy emocional. Es momento de tomar acciones. Para eso están en este programa. Así es. Ahora, ahí viene lo que nadie se espera y que yo ya sé. Porque resulta que si bien María sorprende a su papá con Ángeles y Ángeles ahorita decide que de pronto las cosas las está haciendo mal, como que se vio y se escuchó y dijo, ay, no, como que no me está gustando la imagen que estoy dando y como que me reconozco soy yo y no me gusta, no me gusta eso. Qué bueno. Qué bueno que de pronto despertamos porque nunca es tarde para reflexionar, para despertar y para corregir. Pero aquí el punto es que en algún momento Adriana se da cuenta de que algo está pasando en su matrimonio y, híjole, Adriana, la verdad es que yo yo no hubiera hecho lo que tú hiciste, no de la forma en cómo lo hiciste, como que porque suena como a venganza. ¿Me explicó? No es así. Yo lo sé que no es así, pero suena como así y yo creo que ya saben por dónde voy. ¿Sabes por dónde voy? Me doy una idea. ¿De qué? ¿Se lo quieres decir, Adriana? Sí. El tiempo que tú no me dedicas, las atenciones que no tienes conmigo, todo ese amor que ya no me das. Perdón, hija, pero hay otra persona que me lo da. Mamá, ¿cómo es posible que nos puedas hacer esto? Tú también. ¿Eres una persona separada? Hija, dame la oportunidad. Ve lo que pasa a tu madre. Hija. ¿Y todavía te pones de su lado? Él, Rocío, me propuesto irme con él y me voy a dar la oportunidad, Rocío. Ok. Adiós, por favor, por favor, y lo tengo que decir con todas sus letras. Antes de que te des la oportunidad y después de todo el discurso que te echaste y que comenzaste desde mi punto de vista como mujer te lo digo y como ser humano mal, nadie te va a dar más amor del que te das a ti misma. Nadie. Absolutamente nada. Nadie. Ahora, tú no tienes que esperar a que alguien te traiga la felicidad, ¿cierto? Yo creo que desde ahí ya estás comenzando mal una relación, con todo respeto, Adriana. Reflexiona, el hecho de que tu marido te haya sido infiel o que hayas como que vislumbrado la posibilidad de que tu matrimonio se acabe, no es que, ¡ay! Es como el trampolino, o sea, me voy como de trapecio en trapecio, o sea, ¡ay! me agarro de otro. No, no es la solución, ¿cierto? A tres meses de distancia David y Gualberto. Tres meses de distancia, ¿cómo voy a agarrarme de una liana ni siquiera soltado a la otra? En este caso no aplica, o sea, no es como los trabajos de que, a ver, voy a ver si aplico para otro trabajo y voy a mandar mi currículum, no, o sea, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de familias, estamos hablando, ¿no? Seguimos hablando y tenemos la obligación de no confundir el hecho del concubinato con el matrimonio, déjame tomar este espacio en tu programa para decirle al público en general que una cosa es el matrimonio, sí, pero en cuanto tienen hijos en común y una relación que evidentemente aquí es el caso por más de dos años en donde María ya tiene 18 años, la ley los reconoce como tal, entonces los derechos y las obligaciones en donde no nos vamos a cansar de decirlas y de ejemplificarlas como abogados y de transmitírselas en donde tienen que tenerlo presente primero, como lo habíamos comentado, para finalizar un matrimonio, disolver el vínculo matrimonial como la ley lo establece y por otro lado en donde Adriana también tendría que prevenir y saber hacia dónde va con esta persona porque con tres meses de relación y de empezar a conocerse en donde ni siquiera creo que le ha dado importancia a una pensión alimenticia, a una compensación, a ver en dónde va a vivir, cómo va a vivir, qué calidad va a tener y no porque sea algo que tenga que exigirle a Pedro, pero sí porque es su derecho exigirlo, que después no lo pueda dar Pedro o en este caso se declare insolvente o tenga circunstancias adversas y diferentes en donde ya lo podrá hacer valer en juicio es distinto, pero en primer momento antes de pensar en otra relación creo que debería de pensar primero en sus derechos. Totalmente de acuerdo contigo, pero además y bueno, respondiendo a este llamado que hiciste tú María, yo sí me siento con la obligación de que no solamente David que ya te dio su punto de vista o Alberto que los ha estado dando ahorita que imita su opinión, personalmente yo sí decirte, no creas que las familias y los matrimonios terminan de esta forma, viviste dentro de una familia, dentro de un entorno feliz, el hecho de que no están concluyendo ellos de la forma correcta no quiere decir que eso te va a pasar a ti, por favor te pido que no lo vayas a tomar así porque, o Alberto, es como que repetir y repetir y repetir patrones y digo, yo no me puedo acercar mucho porque digo, tenemos las pruebas negativas y todo, pero por respeto no me quiero acercar mucho, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa María? Es que cómo es posible si yo fui una buena hija, si yo siempre correspondí con lo que debía. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Porque están equivocados. Porque yo tener que hacerlo. María, porque están equivocados. Es ahí donde yo, por eso ni siquiera retomé con Adriana. Ni siquiera doy chance a que sigan hablando porque lo que están diciendo no es razonablemente inteligente. No es la manera de terminar una relación. El hecho de que veamos a nuestra pareja con otra persona no es indicador para que nosotros salgamos corriendo a buscar a alguien. Yo no nada más tengo que ver que ella es feliz o que él es feliz. No, yo también tengo que ser feliz y voy corriendo a buscar lo que sea. Lo que sea. Lo que se me atraviese por el camino. No, Alberto, ¿no? ¿Huyendo de la soledad? Sí. Pero ojo, muy importante. Cuando conoces a una persona y se vive un enamoramiento está comprobado. Así es. Podemos no calcular todo lo que el abogado comentó porque el enamoramiento provoca un cambio neuroquímico en el cerebro que no nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Así es. Y solo ponemos atención a las cosas buenas dejando de lado el sufrimiento que estamos causando. Esto que iba a comentar hacia su hija tiene que hacerlo, tiene que tomarse el tiempo incluso buscar ayuda profesional para que ella pueda entender que nada de lo que está ocurriendo aquí obedece a lo que ella ha hecho o ha dejado de hacer. Así es. Y ojalá que juntos como papás tomen la responsabilidad inteligente y adulta de sentarse a platicar con su hija. Así como lo hicieron tantos años. Rocío, yo te quiero pedir un momento para disculparme con mi hija porque yo sé que lo que yo hice no fue lo correcto. No fueron los tiempos correctos. Como acaba de mencionar el enamoramiento. ¿Quién de los dos? ¿Gualberto o David? Gualberto, perdón. Es que estoy en shock, ¿no? La noticia, la reacción de mi hija. Yo quise disculparme con mi hija porque no hice las cosas como eran. Pero como comentaban el enamoramiento, pues fue lo que me hizo cometer el error. Aparte del que mi esposa ya no estaba casi en casa, se la pasaba trabajando. Yo cometí el error de enamorarme de otra persona. No tener el tiempo para hablar con ella porque ya no lo teníamos. Ya no teníamos el tiempo para sentarnos a platicar qué pasaba con nuestra vida, con nuestra relación y terminar esto de la mejor manera. Mi hija se enteró por accidente. No me dio tiempo de poder yo sentarme con ella y decirle, ¿sabes qué, hija? Ya no siento nada por tu madre. Pero el amor que yo tengo por ella va a seguir siempre y toda la vida. Pues, señores, tienen mucho que hablar con su hija. Y María, no te sientas responsable de algo que no eres responsable. Esa relación es de tus papás y a tus papás tú no debes ni de juzgarlos ni de quererlos menos, más sí, pero menos por lo que hicieron. No. Al final del día tú ya eres adulto también y déjale sus problemas a ellos que lo resuelvan ellos y ocúpate tú por sanar lo que realmente te duele y por salir adelante. ¿Ok? Sigue siendo la niña brillante que eres, la estudiante brillante y no te corten las alas ni vayas a decir, no, pues mi vida se acabó aquí o esa buena hija porque de verdad no tomes bando hacia ningún lado. y si en algún momento también tu abuela te rechazó, es ella la que rechaza, no tú, no seas tú quien maldiga ni quien, no te amarga la existencia, no vale la pena, en verdad, no vale la pena. Adriana, toma decisiones inteligentes y de señora para que no te arrepientas el día de mañana y para que no andes brincando y dando tumbos. No, no hay prisa, créeme, no hay prisa, no tenemos la vida comprada pero todos los tiempos son perfectos y el único que decide está allá arriba. No lo apuremos. Gracias por haber venido señores y bueno, lo que decidas hacer mi querida Ángeles, allá tú y doña Lucy, pues qué le puedo yo decir, verdad, a doña Lucy, corregir una persona o hacer, tratar de entender a una persona que ya tiene ciertos vicios, pues solamente los terapeutas. Así que ahí están los abrazos gracias Gualberto, gracias David y gracias a ustedes en casa por habernos acompañado yo lo único que les puedo decir